Badiraguato, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no hará leña del árbol caído con el caso del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Pero toma ese camino por la falta de oportunidades, lo mismo Badiraguato, es gente buena, es gente trabajadora. Además, ¿qué dice la Biblia? Que no hay que emitir juicios temerarios y que otra cosa dice la sabiduría. De que no se puede hacer leña del árbol caído, expresó en el Parque Alameda. López Obrador presentó el programa de atención para Badiraguato, al augurar que ya viene la cuarta transformación para los jóvenes y, los sueños de hoy. Van a ser las realidades del mañana, así, anunció que entregará 734 becas de 1.600 pesos mensuales a los habitantes. De Badiraguato que estudien el bachillerato y para aquellos que ingresen a la educación superior les entregarán 2.400 pesos por mes. Además, construirá una universidad pública especializada en la reforestación y sembrará 50.000 hectáreas de árboles maderables para generar 20.000 empleos permanentes. Anunció una inversión total de 1.200 millones de pesos para la carretera de Badiraguato, Guadalupe y Calvo, que cada año recibirá 250 millones para concluir la obra que inició en los años 70. Asimismo, entregará 160.000 pensiones para adultos mayores cada una de 1.600 pesos, al igual que a las personas con discapacidad. Sin mayor cuerpo de seguridad que la ayudantía, López Obrador reiteró su confianza en que el pueblo lo cuide, porque en Badiraguato hay gente buena, gente trabajadora, que no debe ser estigmatizada por su pasado y será beneficiada a los próximos 6 años con los recursos que se obtengan del combate a la corrupción. Gracias por ver el video.